¡Carmen! Permiso. Mira, ¿me podés explicar por qué está todo tan desordenado? Estoy tratando de encontrar el informe de rojas hace dos horas. No sé ni qué criterio usar. Lo que pasa es que usted me dijo que yo lo ordenara por número de expediente. Yo le dije que había que ordenarlo por fecha, pero yo hice lo que usted me dijo. ¿Qué sé yo? Como quieras, obrano como quieras, pero hacelo bien, bien. Quiero saber cómo. A la A, la B, la C, 2018, 2017, 2016. Discúlpeme, doctor. No, que yo le diga esto, pero... Doctor. ¿Sí? No, 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 dijiste doctor. Me decís doctor o me decís gastón. No, yo le quería explicar algo. Cuando usted está desordenado por dentro, como que no hay orden que aguante, ¿entiende? Ay, por favor, con tu estrés, tribunal es un poroto. Llamame una manito a ver si encontramos el informe de rojas. Que tengo una reunión, no sé ni qué voy a decir. Bueno, te ayudo. Bueno, después estoy ocupado, no me puedo ocupar eso ahora. ¿Qué, dónde vas? Voy a empezar el gym. ¿Qué te van a dejar hacer? Estirar a ganar alguna mancuernita de un kilo. ¿Por qué? ¿Me ves demasiado en estado? Voy allí. No, al contrario. Yo lo que te quiero recordar es que por más que seas soltero ahora, no sos un adolescente, Gastón. ¿Por qué te ponés agresiva conmigo? ¿En qué te agredí? ¿Por qué te ponés agresiva? No. Estoy filosa. ¿Agresiva y mimosa? ¿Me estás tirada? ¿Te estás redesubicando? ¿Me estás...? ¡Filosa, dijiste! ¿Filosa? ¿Por qué estoy filosa? Te digo la... Mira, yo te aconsejo que ese tipo de comentarios hirientes, los reservos para tu amiga, está cada vez más zarpada. Ah, ya sé por dónde vienes. Ya sabes. Ah, bueno, ya sabes. Mira, yo te aclaro una cosa, Gastón. Yo te quiero, te respeto, te considero un integrante más del grupo, pero si vos querés sacarme información de Laura en su ausencia, yo soy una láprida, así que olvidate, porque yo no pienso decir nada. No, 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 no te confundas, ¿eh? Yo no estoy tratando de sacar información. Ella solita se ocupa de que yo me entere de todo, de todo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué decís? Lamentablemente te tengo que decir que desde que nos separamos, te acaba el peor. Ese es el típico comentario patriarcal que cree que se separa de su mujer y la mujer se va al tacho. ¿No estás loco, Gastón? Laura está mejor que nunca desde que se separó. ¿Ah, sí? Yo la veo más activa, con todo su potencial para adelante, más flaca, más alta, más rubia, conociendo gente. ¿Sabés qué? Te doy un consejo de amiga, tomalo si querés, no lo tomes, pero así, con esa actitud de guardabosques, no llegás a ningún lado. Mirá, y por ese comentario machista te voy a sacar tarjeta roja. ¡Muy bueno, tarjeta roja! ¡Qué feo! ¡Carmen! ¡Ay, por favor, qué lenta es Carmen! ¡Carmen! ¿Sí? Eh, avísame cuando llegue Laura y los clientes porque tenemos una reunión muy importante, Sí, sí, sí. ¡Esa! Hubo ducha hoy, muy bien. Y perfumito también, a ver. Pará, pará. ¿Vos no me habrás sacado de mi escritorio el perfume que yo traje de trancoso? No, yo uso otra fragancia, nada que ver eso. Agua de pozo me parece que usás. ¡Ja! ¿Doctor?